Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, hoy es sábado 27 de mayo y le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una emisión más de Voces del Senado. Un saludo a mis compañeros de la Mesa de Trabajo, Nathalie y Enrique. Buenos días. Elfi, oyentes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Voces del Senado a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Tenemos dos saludos muy especiales hoy sábado. Un saludo para mi mamá que estuvo cumpliendo años ayer, 26 de mayo. Mamita, feliz cumpleaños que mi Dios me la siga bendiciendo. Y el pasado 24 de mayo se celebró el Día Nacional del Concejal. Un saludo también a todos nuestros amigos concejales a lo largo y ancho del territorio nacional. Enrique, Elfi, me uno a ustedes con este saludo a los oyentes de Voces del Senado que nos sintonizan a esta hora. Pero Enrique, ¿cuáles son las noticias de hoy para la emisión de sábado 27 de mayo en Voces del Senado? Alexander, Nathalie, oyentes, en plenaria se aprobó el proyecto Dejen de Fregar. En la Comisión Quinta se aprobaron diferentes proyectos. Uno de ellos fue la ganadería sostenible. En la Comisión de Ordenamiento Territorial se dio un debate sobre la situación de líderes asesinados y la seguridad nacional. También estuvimos hablando con la senadora Lorena Ríos de diferentes temas que les estaremos contando en el desarrollo del programa. Por otro lado, se dio una audiencia de salud mental en donde escucharemos al senador Carlos Julio González. También la senadora Marta Peralta Epiayú nos habló sobre la cancelación de la construcción del parque eólico. Ahora vamos con el desarrollo de todas estas noticias aquí en Voces del Senado. Así es, Nathalie. Bueno, ¿qué les parece si hablamos del primer proyecto que ocurrió en la plenaria? La aprobación de la ley Dejen de Fregar. Alexander, ¿usted alguna vez lo han llamado a cobrarle o a venderle algo después de las seis de la tarde? Uy, sí, Enrique. Generalmente me cogen ya cuando estoy viendo de pronto la novela, nada de nadie. Y uno ahí lo cogen y lo interrumpen, pero sí, es bastante cansado. Bueno, compañero, le cuento que esta norma fija pautas precisas para que las entidades financieras tengan un horario para llamar a sus clientes. También dispone que los clientes puedan decir, ¿sabe qué? No me envíe más publicidad, no me llame más, no me moleste más, en especial en ciertas horas. En últimas, el ciudadano puede decir, deje de fregar. Sí, señor. Escuchemos el informe de nuestro compañero Rodrigo Elías Meléndez. Hola, compañeros, muy buenos días. Bueno, yo creo que alguno de nosotros en alguna ocasión que ha tenido un producto financiero con una entidad bancaria o ha tenido un crédito de otro tipo, ha recibido llamadas donde se le invita a que se ponga al día. Teniendo en cuenta esta situación, el senador Alfredo De Luque presentó un proyecto de ley denominado la ley Dejen de Fregar. Esto dijo el senador al presentar a la plenaria el informe de conciliación. Este proyecto que hemos llamado ante la opinión pública, el proyecto Dejen de Fregar, es el proyecto que precisamente busca tener las normas suficientemente claras para que cuando aquellas personas que tienen deudas con cualquier entidad del sistema financiero o cualquier tipo de entidad tengan un respeto a su integridad e intimidad personal y regulemos las horas de contacto y la forma de contacto que debe hacer. En voces del Senado consultamos la opinión de varias personas de Colombia y lo que piensan con respecto a la aprobación de esta ley. Pero sí, evitar, digamos, ese acoso emocional, que se convierte en algo real, ya emocional, que llega a separar la persona tanto que la pueden enfermar. Porque no tienen por qué llamarlo uno en horas que son de que está uno durmiendo, festivos, a mí no me parece eso correcto. Por eso aplaudo y estoy de acuerdo con esa medida. Hasta ahora es lo mejor que han hecho. Excelente y se la felicito y se la aplaudo porque molestan demasiado. El proyecto de ley 384 de 2022, Senado 017-2022 de Cámara, por medio de la cual se establecen medidas que protegen el derecho a la intimidad de los consumidores, que también se conoce como ley dejen de fregar, contempla que los gestores de cobranza solo podrán contactar a los consumidores mediante los canales que estos autoricen de lunes a viernes en el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Prohíbe cualquier tipo de contacto los domingos y festivos, así como realizar visitas al domicilio o lugar de trabajo de los consumidores, con el fin de efectuar cobros de carteras pendientes. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Continuamos este recorrido por las diferentes comisiones. Llegamos a la Comisión Quintanata, en la cual usted cubre y estuvo muy movida esta semana. Cuéntale a los oyentes. Así es, esta comisión ha venido desarrollando y adelantando diferentes debates con el fin de aprobar proyectos de ley, principalmente en primer debate, para que puedan al final de la legislatura avanzar a segundo debate. Entre ellos, esta semana se habló del proyecto de ley que uno promueve la ganadería sostenible y otro proyecto de ley importante como lo es que se declare el río Ranchería como sujeto de derecho. Escuchemos el informe de Nathalie Sánchez-Gual. Buenos días, compañeros. En la Comisión Quinta del Senado, esta semana se debatieron diferentes proyectos de ley, entre ellos la iniciativa que promueve la ganadería sostenible en el país. Esto dijo el senador Miguel Ángel Barreto, ponente de esta iniciativa. Este proyecto lo que busca es que Colombia ha hecho unos compromisos internacionales para el 2030, que estamos hablando de una transición energética en el país. En este caso lo estamos haciendo para la ganadería, para la ganadería sostenible. En Colombia, después de la deforestación, la ganadería es la segunda causa de gases de efecto invernadero. En Colombia hay aproximadamente 30 millones de cabezas de ganado. Ocupamos el puesto 11 a nivel internacional. Yo creo que este proyecto de ley, que acaba de ser aprobado en la Comisión Quinta, lo que busca es esa ganadería sostenible. Así mismo, la senadora Jenny Rosso afirmó que es importante que se desarrolle esta iniciativa. Escuchémosla. El proyecto de ley pretende promover la ganadería sostenible, creando incentivos para impulsar prácticas agropecuarias más amigables con el ambiente, que aumenten las condiciones de bienestar animal y se disminuyan las emisiones del sector agropecuario gases de efecto invernadero. El sector ganadero en Colombia debe ser uno de los más abanderados en mitigación del cambio climático, frente a la reducción de emisiones de efecto invernadero y de la deforestación, a través de prácticas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Otro de los proyectos de ley que se aprobó en esta comisión es el que declara al río Ranchería como sujeto de derecho. Esto dijo la senadora Marta Peralta, autora de esta iniciativa. Para nosotros es un avance porque, primero, el Congreso de la República nunca se había atrevido a legislar sobre la protección de los ríos, sobre la protección de la naturaleza. Siempre se había podido hacer, era vía judicial. Entonces, que hoy lo hagamos y hoy los senadores se atrevan a hacerlo, esto obviamente da un mensaje de cara a que, a través de la protección de los ríos, empecemos realmente a dar luchas y acciones en contra del cambio climático. El senador Didier Lobo del partido Cambio Radical dijo que era muy importante que se desarrollara esta iniciativa en los departamentos del Cesar y La Guajira. Esto dijo. El objeto de esta iniciativa legislativa se trata de declarar al río Ranchería y sus cuencas y afluentes como una entidad sujeto de derecho a la protección, conservación, mantenimiento, restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas e indígenas que habitan en el departamento de La Guajira. Por último, compañeros, también quiero comentarles que otra de las iniciativas que se aprobó en esta comisión es la que ordena la conversión de los zoológicos, acuarios, ovarios, bioparques y establecimientos similares hacia el modelo de refugios de fauna. Esto significa que en esta comisión también se legisla en pro de los animales. Para Voces del Senado, Nathalie Sánchez-Gual. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Una comisión accidental que también ha estado muy movida últimamente es la Comisión de Ordenamiento Territorial. Se estuvo debatiendo la situación de líderes asesinados y seguridad nacional, Nathalie. Así es. La COD, como se denomina la Comisión de Ordenamiento Territorial, pide estrategias para frenar el incremento de violencia en el país. Pero nuestra compañera Elfi del Rosario Galeano nos tiene todo el informe sobre esta comisión. Elfi, muy buenos días. La Comisión de Ordenamiento Territorial realizó debate citado por el senador Carlos Meisel del Centro Democrático, donde estuvieron presentes el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros y Vladimir Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa. El senador Guido Echeverri nos dio sus impresiones al respecto. Bueno, el debate se desarrolló de manera muy normal. Efectivamente fue un debate porque frente a las explicaciones que estaban contenidas o frente a la solitud de las explicaciones que estaban contenidas en la citación, la verdad no hubo respuestas claras, concisas, explícitas. Y lo que reclamamos del gobierno, tanto el senador citante como nosotros, es que haya respuestas claras frente a una situación muy compleja que hoy nos indica que están aumentando los muertos de leyes sociales, los asesinatos y por lo tanto eso significa ineficiencia en el trámite de esta política pública por parte de la entidad del Estado encargada de solucionar o suavizar por lo menos esa situación. Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández de la coalición Pacto Histórico aseguró que se hacía necesario buscar las causas que originan las muertes en Colombia. En el debate le hice un llamado y es a que así como se hace un llamado vehemente a la unidad, al gobierno nacional para atender estos temas, también seamos igual de críticos, igual de fuertes con la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad hoy encargada de investigar y judicializar el crimen organizado, en vez de que esté haciendo de pool de abogados de señores como Álvaro Uribe Vélez y concentrados pidiendo preclusiones, tiene que concentrarse en lo importante que es combatir el crimen organizado en Colombia. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, aseguró que su misión es ayudar al gobierno en protección, vida e integridad para los colombianos. Nosotros en este momento tenemos aproximadamente unos 5 mil o más líderes sociales, pero también cubrimos todo lo que tiene que ver con funcionarios de todo nivel nacional, muchos del nivel departamental y otras poblaciones, atendemos aproximadamente 30 poblaciones diferentes en la Unidad Nacional de Protección. Este gobierno está adelantando un proceso de protección que gira alrededor de la ruta colectiva fundamentalmente, aunque la protección individual es fundamental, pero la ruta colectiva nos ayuda a proteger muchas más personas, áreas, poblaciones específicas, indígenas, etnias, vienes, por ejemplo, a personas firmantes de paz. Estamos aplicando con mucha fuerza eso. El senador citante Carlos Meisel concluyó el debate asegurando que hay que focalizar para obtener resultados. La realidad nacional no es buena y la estrategia utilizada por el gobierno nacional no la están cumpliendo y de allí que las muertes crezcan aceleradamente. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Y continuamos con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado y tenemos más noticias a esta hora, Enrique. Así es, Alexander, tuvimos una entrevista exclusiva con la senadora del partido Colombia Justas Libres, Lorena Ríos, quien nos habló de los avances en materia de prevención de la violencia política contra las mujeres a propósito del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. También estuvimos hablando con ella sobre la libertad de culto en las cárceles y su preocupación sobre el aumento de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Lo invito a usted, a Natalie y a los oyentes para que escuchemos a la senadora Lorena Ríos. Bueno, que estamos muy felices, de verdad, porque este proyecto es una garantía que nos va a permitir acciones articuladas de las distintas entidades para prevenir, para formar también, para capacitar y rechazar e incluso sancionar toda violencia económica, psicológica, sexual, simbólica, física y digital. Cuando las mujeres estamos no solo ejerciendo en el campo político, sino también es un marco de referencia para los diferentes tipos de violencia que sufrimos o sufren las mujeres en el país. Senadora, otro de los temas que se está trabajando, y usted hizo un llamado, es el respeto a la libertad religiosa. ¿Qué es lo que sucede? En este momento la reforma que está promoviendo el ministro Néstor Osuna de todo el sistema penitenciario y carcelario está yendo en contravía a un punto muy fundamental de la población creyente en el país. La reforma penitenciaria está suprimiendo, está derogando los delitos contra el sentimiento religioso. ¿Y qué es eso? En Colombia hay tipos penales que garantizan que si yo voy a una ceremonia religiosa, tengo derecho a estar presente en la ceremonia religiosa sin que tenga ninguna perturbación de ninguna persona. Que lo que yo crea tampoco me genere a mí una censura ni una persecución por parte de las personas, y mucho menos que los difuntos, los cadáveres de los miembros de las comunidades sean profanados. Estos tipos penales que actualmente están en el Código Penal, en nada le quitan o le ponen a la reforma penitenciaria, ni están apuntando a la humanización, ni a prevenir el hacinamiento. Le hemos dicho al ministro Osuna desde el día uno, primera audiencia pública, una vez radicado el proyecto de reforma, le dijimos ministro, esos temas nada tienen que ver con un proyecto que va enfocado para generar acciones, para mejorar el hacinamiento y todo el proceso de resocialización no tiene nada que ver. Esos temas no tienen por qué involucrarse en un proyecto de reforma a la justicia, supuestamente, para cumplir y subsanar el estado de cosas inconstitucionales, donde en ningún punto está tocándose estos tipos penales que no, en verdad, ni congestión en el sistema penal colombiano. Sin embargo, estos tipos penales sí garantizan el derecho de libertad religiosa en el país. Usted como presidenta de la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia se muestra muy preocupada porque hay más de seis mil casos de violencia contra niños, niños y adolescentes. Sí, y sin contar allí también los niños que están siendo reclutados forzosamente. Creo que este es un llamado de verdad, no solo las instituciones del Estado, todos como sociedad. Tenemos que establecer medidas de acompañamiento, protección y de verdad de verificación que nuestros niños no estén siendo ni el blanco de los abusos ni los ataques, ni tampoco también el blanco de los grupos al margen de la ley. Entonces, nos toca de verdad ser más rigurosos y tener en la agenda a nuestros chiquitos. Como nunca están siendo objeto de violencia, de ataques y tenemos una responsabilidad, seamos padres o no. Tenemos la responsabilidad de proteger a las nuevas generaciones del país. Al aire, voces del Senado. Bueno, Enrique, fuerte lo que comenta la senadora Lorena Ríos, pero ahora le quiero hacer una pregunta a usted y a Nathalie aquí en la mesa de trabajo. ¿Usted ha sufrido de depresión, ha sufrido de bullying en el caso de Nathalie, de pronto en el colegio? Le cuento que en pandemia pasó algo, murió mi padre. El encierro, la falta de trabajo me generó ansiedad y depresión. La tuve que estar tratando con un psicólogo. Pues mire, al interior de la Comisión Tercera se realizó una audiencia pública justamente para tratar este tema. El senador, Carlos Julio González del partido Cambio Radical, estuvo hablando para los micrófonos de voces del Senado sobre lo que fue este importante tema que él considera, asimismo, una nueva pandemia. Escuchemos al senador Carlos Julio González. Hay una pandemia, esa es la otra pandemia, se llama la salud mental. La pandemia del COVID-19 permitió que se desnudara esa otra pandemia sobre la que ya veníamos observando cifras alarmantes. Depresión, ansiedad, suicidio, ideación suicida, bullying, acoso escolar, ciberbullying, embarazos tempranos en adolescentes, consumo abusivo de sustancias psicoactivas, fármaco dependencia, alcoholismo en adolescentes. Ya veníamos viendo todos esos fenómenos, pero obviamente se han incrementado. Inclusive, se considera que a una tasa del 15% de crecimiento de estas patologías en los últimos cinco años, o sea, antes del COVID. Y adicionalmente, el 34% de aumento de la solicitud de servicios en salud mental, lo que demuestra que hay un incremento enorme de sintomatología relacionadas con problemáticas diversas de la salud mental. Esta ha sido la cenicienta de la salud. Normalmente, cuando una persona sufre algún tipo de enfermedad, tiene síntomas físicos, consulta. Inmediatamente o lo derivan o le aconsejan que consulte. Pero cuando los síntomas son pasivo, tristeza, incapacidad para levantarse, desconexión con la alegría o pérdida de felicidad o aislamiento o soledad, pues no existe ese tipo de recursos y no existe ese tipo de derivación hacia la consulta. El doctor Miguel de Subiría Samper, asistente a esta audiencia, expresó su percepción respecto a esta problemática. Pues, por lo que yo sé que vengo de 18 años consultando directamente a los jóvenes, hay una gran presencia de infelicidad, gran presencia de soledad, de sufrimiento y viene aumentando sostenidamente el tema de la ideación y los intentos de suicidio. O sea, realmente si uno lo mira desde la mente de los jóvenes, está muy regular, muy mal y sorprendentemente muy pocos o nadie se ha interesado por esto. Los papás nunca le preguntan a sus hijos, te sientes solo, estás mal, te sientes infeliz. Les parece que esas no son preguntas pertinentes, los profesores muchísimo menos y los jóvenes a ellos mismos tampoco. Y continuamos en Voces del Senado, por supuesto, saludando a todas las personas que se conectan con nosotros desde el Departamento del Cesar, el Departamento de la Guajira. Y hablando del Departamento de la Guajira, vamos con una información importante y es una entrevista con la senadora de la coalición del Pacto Histórico, Marta Peralta Epiayú. Esta senadora nos habla acerca de la cancelación de la obra del parque eólico en el Departamento de la Guajira. Una obra que se ha detenido y que, por supuesto, ha causado bastante revuelo en el país a causa de que cómo se va a detener una obra que ha sido tan esperada por todos los guajiros especialmente. Asimismo, la senadora también nos contará acerca de un adelanto sobre lo que se viene con las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional, las mismas que ingresarán por la Comisión Séptima a la cual ella pertenece. Escuchemos a nuestro compañero Enrique Castañeda, quien tiene toda la información. Buenos días, Enrique. Nos acompaña la senadora Marta Peralta, senadora. Se canceló la construcción del parque eólico. ¿Qué le podemos comentar a los colombianos? Bueno, a nosotros nos toma por sorpresa esta decisión de la empresa porque realmente quienes tenían que haber solicitado esa cancelación era la comunidad. Este ha sido uno de los proyectos más polémicos eólicos en la Guajira porque a raíz de quizás la falta de una estrategia de concertación y de diálogo con las comunidades, se cometieron muchos errores. Errores como, por ejemplo, no tener en cuenta a la comunidad y entonces empezaban a hacer acuerdos y negociaciones individuales por comunidad. Esto empezó a generar conflictos al interior de las comunidades, enfrentamientos de sangre, incluso desapariciones forzadas de los territorios, desplazamientos, etcétera. Entonces, este proyecto realmente a nosotros en la comunidad sí nos ha impactado demasiado. Este es un proyecto de 2016, se tendría que haber ejecutado en 2019. Es decir, este no es un proyecto del gobierno de Petro, este es un proyecto que viene de gobiernos atrás y que no tuvo las condiciones en el gobierno de Duque ni siquiera avanzar al 50%. Y su nivel de relacionamiento con la comunidad siempre estuvo en conflicto. De todas maneras, en diálogos con la comunidad, nosotros no nos oponemos a este tipo de proyectos. Nosotros estamos en toda la disposición porque hoy contamos con las garantías de un gobierno de generar una transición energética justa, participativa y con garantías de desarrollo para todos. ¿Qué no queremos nosotros? Es que se sigan cometiendo los errores que cometieron estas empresas, de desconocernos, de dejarnos en atraso. Además, su región sería una potencia en este tema de energía eólica. Claro, el departamento de La Guajira es el departamento número uno en radiación solar, el que tiene la mayor potencia en radiación solar, la tiene el departamento de La Guajira, pero también en mayor velocidad del viento. Estos son datos que tiene el IDEAM y se pueden constatar. Y de hecho, acabamos de lograr en el Plan Nacional de Desarrollo que se generen las transferencias del 6% como venía antes, en el gobierno de Duquefé que cambió eso. Entonces, también lo que buscamos es que, así como hay unas gabelas, así como hay unos beneficios para las empresas que invierten en energía eólica, también es justo que las comunidades puedan tener participación en esto. Senadora, siguiendo con temas sociales y pues uno que los colombianos estamos muy pendientes, las reformas, ¿en qué van la socialización de la reforma laboral y pensional? Bueno, en nuestra comisión séptima de Senado, de la cual soy coordinadora de la reforma pensional, nosotros ya estamos consolidando el texto en consenso, un texto de la propuesta como tal, el texto definitivo a presentar. Esperamos que esta presentación no pase del martes de la otra semana para que también los tiempos nos den. Pero ha sido, ahora mismo estamos trabajando, o sea, nuestras mesas técnicas y de equipos legislativos no han parado de cara a construir consensos, o sea, que sea una ponencia donde la mayoría de los senadores de esa comisión estemos de acuerdo. Hasta el momento no conocemos una ponencia negativa o de archivo, pero puede ocurrir en el momento de la presentación y esperamos que el día martes podamos radicar la ponencia y iniciar el debate dentro de la comisión. Senadora, ¿cuáles han sido esos puntos de consenso que en algún momento pronto se pueden presentar como puntos que serán de discusión, pero que han llevado a buen puerto en esta socialización de las reformas? Ok, consensos tenemos la mayoría porque tenemos avanzado a más de 80 artículos de los 95, 93 que llegaron con la propuesta real. Entonces tenemos en su gran que en el 80% tenemos un consenso. Ya los disenso, ¿dónde los tenemos? Los tenemos, por ejemplo, todos estamos de acuerdo que hay que aumentar la cobertura, ¿sí? Todos estamos de acuerdo con que se necesita el pilar solidario. Todos estamos de acuerdo con que se requiere unificar los dos sistemas, que no necesitamos dos sistemas enfrentándose entre ellos o peleándose a los usuarios, sino que sean complementarios. En eso hay total acuerdo, hay acuerdo también en la claridad que trae la reforma en cuanto a la mesada 13 y en cuanto a toda la visión que tiene de género, por ejemplo, ahí ya más que disenso buscamos una mayor apertura. Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy sábado 27 de mayo, sin antes invitarlos para que nos acompañen mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. La dirección de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa, coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Rodrigo Elías Meléndez, Natali Sánchez, Enrique Castañeda, Natalia López y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios los bendiga. Feliz sábado para todos y para todas. Y para todos. Gracias. Gracias.